Hoy nos va a acompañar, tenemos el honor de contar con su presencia en esta disertación, en esta jornada, el doctor Mario del Barco, y voy a silenciar algunos micrófonos. Para contarles un poquito, el doctor tiene una vasta trayectoria, como les digo, es un honor poder contar con él hoy, a partir de hoy en adelante, porque nos va a acompañar en otras charlas, en otras capacitaciones. El doctor Mario del Barco es especialista en pediatría, especialista en neonatología, responsable de la Universidad de Ciencias Clínicas de Neonatología, coordinador médico del Sistema de Traslado Terrestre Neonatal de la provincia de Salta, coordinador médico de la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Público Materno Infantil de Salta, instructor médico de cuidados iniciales de recién nacido en riesgo, es ex presidente de la filial Salta de la Sociedad Argentina de Pediatría, es ex director de Región NOA de la Sociedad Argentina de Pediatría, es ex miembro de la Comisión Directiva de Sociedad Argentina de Pediatría, entidad matriz, director médico de programas de educación sobre cuidados esenciales de recién nacido, autor de trabajos científicos, coordinador, disertante y panelista de conferencias, seminarios, jornadas de especialidad en neonatología y pediatría. Sinceramente es un gusto, como les dije, los voy a dejar en manos del doctor para que puedan apreciar y disfrutar de esta conferencia. Bueno, muchas gracias. Doctor, doctor, perdón, buenas tardes, tiene cerrado el micrófono. Hola, sí, bueno, decía que muchas gracias, les agradezco a Andrea, a María Elena Restamoso también y a la empresa Silmac por esta invitación y fundamentalmente gracias a todos los que están del otro lado, miembros del equipo de salud de Argentina y de países vecinos. Para mí el honor es mío y voy a tratar de compartir con ustedes mi pantalla, espero que se vea bien. No sé si ustedes se alcanzan a ver, ¿está todo bien? Se ve perfecto, doctor. Muy bien. Entonces les decía que voy a dedicarme esta hora a hablar del tema que ha sido anunciado, que es la vigencia del CIPAP en el año 2021. Antes de iniciar, ustedes tienen aquí códigos QR, que cuando quede grabada seguramente la presentación, a través de estos códigos QR, ustedes van a poder acceder a Salta Neo Blogspot y también al canal de YouTube, donde podrán encontrar innumerable bibliografía y biblioteca dedicada al cuidado de la madre, el niño y su familia. Dicho esto, quiero decirles entonces que el año 2021 todavía convoca a la vigencia de un soporte no invasivo del recién nacido a través del CIPAP de burbujas. Y esto se ha puesto claramente en países de recursos limitados, como muchos de los nuestros, o lugares donde hay recursos limitados, y también para países desarrollados. Como ustedes conocen, el soporte respiratorio continuo y no invasivo se ha hecho de diferentes maneras a través del tiempo. A la izquierda acá tenemos un bebé que no hace falta, que está muy bien, que no le hace falta que lo ayudemos. Después tenemos otros niños con un halo, con cánulas, con un CIPAP, y aquí una cánula de alto flujo. Por supuesto, ¿qué hace este niño acá, que está con un tubo endotraqueal? Esto sería invasivo. Por eso es que lo vamos a reemplazar por otra modalidad no invasiva, hoy, que está de moda, o que empieza a surgir, digamos, en el mundo, y que es el uso de cánulas RAM. Antes de entrar en el tema de modo decidido, debemos recordar, en neonatología, cuando damos soporte respiratorio, debemos pensar cuándo lo vamos a detener. Cuando decidimos intubar, el objetivo es pensar en la extubación. Y si el objetivo principal es indicar CIPAP, tenemos que tener en cuenta, y tenemos que pensar cuándo vamos a suspender el CIPAP, y así sucesivamente. En neonatología, ya una frase que ustedes conocen, menos es más. No hay que hacer nada en los recién nacidos que no esté justificado. El recién nacido puede nacer con dificultad respiratoria. Y si nace, ¿cómo evaluamos la gravedad del trastorno respiratorio? En nuestra unidad, y desde hace muchos años, también en la región, utilizamos el puntaje respiratorio de EICOR. Como ustedes pueden ver en la columna izquierda, están todas las variables que vamos a evaluar. La frecuencia respiratoria, la necesidad de oxígeno, retracciones, quejido, ruidos respiratorios o prematuridad. Hacia la derecha, vamos a tener en las otras columnas, los puntajes que nosotros asignamos a cada una de estas variables según se presenten. Por ejemplo, si la frecuencia respiratoria es de 40 a 60 por minuto, no tendrá un puntaje, será cero. Pero si tiene entre 60 y 80 por minuto la frecuencia del bebé, un puntaje 1, y si tiene más de 80 por minuto, un puntaje, le va a corresponder un puntaje de 2. Y así, sucesivamente, se hace con todas estas variables, y vamos a lograr al final resultados, que van a indicar que este recién nacido puede tener una dificultad respiratoria leve, menor de 5 puntos, moderada, de 5 a 8 puntos, y más de 8 puntos cuando es una dificultad respiratoria grave. Como ustedes bien conocen, una de las situaciones formidables de la neonatología y de la perinatología es este fenómeno del nacimiento del recién nacido desde la vida fetal a la vida neonatal. Y lo que ella conlleva, es decir, en el funcionamiento de órganos, que pueden ser el pulmón o el aparato cardiovascular, también desde el punto de vista neurológico, térmico, metabólico. Es decir, hay un periodo de transición entre el recién nacido, para el recién nacido, entre la vida fetal y el neonato, que puede durar 24 horas, pero las primeras horas son muy importantes. Siempre nos referimos primero al pulmón, este órgano tan noble que está, sin probar, eso es lo que nosotros interpretábamos, que solamente se probaba este órgano cuando el bebé nacía. Sin embargo, hoy sabemos que este pulmón en el feto está lleno de líquido y hay una presión transpulmonar muy importante mientras el feto crece. Esta presión transpulmonar, más el cierre de la glotis a través de los músculos del cuello en la vida fetal, hacen que el bebé mantenga un volumen pulmonar y que los albiolos crezcan y que crezca el pulmón. Es decir, esta acumulación de líquido pulmonar que tiene el bebé durante la vida fetal favorece el crecimiento del pulmón. Por ello se explica que cuando hay rotura de bolsas y hay, por ejemplo, un oligoamnios, se pierde el líquido pulmonar y entonces el pulmón no se desarrolla y pueden aparecer pulmones chicos e hipoplásticos. De modo que el bebé, además, respira después de la segunda, después del tercer mes, se hacen más ostensibles los movimientos respiratorios y estos movimientos respiratorios que no son tan rítmicos, pero que también están destinados a mejorar la compliance o la distensibilidad de la caja toráxica del feto que junto con esa presión transpulmonar del líquido hacen que el pulmón se mantenga expandido y los albiolos se mantengan abiertos, pero con un alto, con todos llenos de líquido. Después de la primera inspiración, y esto es lo que pasa, después de la primera respiración y esta figura, ustedes la conocen mucho porque es de la Academia Americana de Pediatría, ustedes que con la primera respiración el líquido va siendo reemplazado por el aire, después en las sucesivas respiraciones el niño va a reemplazar el líquido pulmonar por aire. Si ustedes ven bien esta imagen, hacia la izquierda, vamos a encontrar entonces el albiolo, este es un albiolo del pulmón, este sería el albiolo fetal y este es el albiolo neonatal. Ustedes vean que el albiolo fetal está lleno de líquido, no voy a entrar en la intimidad de la fisiopatología, pero sí decirles de que durante la vida fetal, el pulmón es un órgano secretor desde el interticio hacia los espacios aéreos. A través de las bombas y los canales de sodio y de cloro que pasan desde el interticio hacia la cavidad del albiolo pasa agua y de modo que de esta manera hay una secreción permanente del líquido hacia el pulmón con electrolitos. Por eso que en la etapa fetal se habla de que este pulmón es secretor. Cuando se produce el nacimiento y antes de producirse el nacimiento, por efecto del trabajo de parto, la liberación de los glucocorticoides o de sustancias vasoactivas, durante el trabajo de parto y después de la primera inspiración, el agua que estaban ocupando los albiolos tiene que salir hacia el interticio y esto lo hace de forma también activa a través de un proceso de absorción. Entonces el pulmón fetal que era secretor se convierte en un pulmón de absorción. ¿Por qué? Porque mucho líquido que va a estar o que está en los albiolos del pulmón pasará hacia el interticio y desde el interticio a través de los capilares pulmonares va a ser evacuado. Parte del líquido, como ustedes saben, también cuando el bebé nace por un parto vaginal y cuando pasa por el introito materno, la compresión de la caja toráxica hace que el bebé pueda sacar líquido pulmonar por la vía aérea. Antes se creía que este era el principal mecanismo. Hoy se sabe que no, que el principal mecanismo es el que hemos descrito con respecto a la absorción del líquido pulmonar. Entonces ustedes se preguntarán ¿Por qué esto? Porque esto nos va a empezar a introducir en el concepto de por qué nosotros estamos promoviendo la utilización de la presión positiva continua en la vía aérea. En esta publicación que ya lleva unos cuantos años se ve en este gráfico, por ejemplo, un bebé abajo que es un bebé que no tiene un pulmón normal, que tiene disminuida su capacidad de expansión no ha podido formar la capacidad residual funcional que todo niño forma cuando hace estas inspiraciones y va desagotando el líquido del pulmón hacia el intersticio. Y aquí uno mira cómo a través que va pasando el tiempo cómo el volumen del gas pulmonar va aumentando con cada respiración creando una capacidad residual funcional o también creando lo que se conoce con el nombre de PIP o CIPAP. Pero desde el punto de vista fisiológico pulmonar no hablamos de PIP o de CIPAP, hablamos de la capacidad residual funcional. Esto hace que cuando el niño respire, respira y vuelve después de terminar la inspiración pero nunca llega a punto cero. Siempre se va a detener en este volumen, en esta capacidad residual funcional de aire que le queda al pulmón. De ese modo el pulmón es más elástico y se puede insuflar con mayor facilidad. Si vamos a un esquema clásico de la fisiología que pueden ustedes encontrar en cualquier libro, aquí está representado un alveolo en blanco y un vaso capilar. El alveolo y el vaso capilar van a hacer la transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono. Quiere decir que la sangre venosa que viene desde la izquierda a medida que pasa por el pulmón y toma contacto con estos alveolos que están distendidos va a desprenderse de la CO2 pero va a tomar el oxígeno. Y este es el fenómeno de la hematosis. En un niño que ha nacido y que puede crear esta capacidad residual funcional y distender los alveolos reemplazar el líquido por el aire el fenómeno de la hematosis va a estar garantizada. Esto no va a pasar si este alveolo tiene alguna dificultad. Si por alguna razón el bebé es un prematuro por ejemplo un micro prematuro es un micro prematuro que ha nacido en un servicio como el de Tarija de nuestro querido amigo el doctor Gigena. Este prematuro va a tener las paredes las paredes musculares muy débiles el tórax va a ser débil seguramente la vía aérea inmadura no va a tener suficiente cantidad de surfactante y también va a tener tendencia al colapso. El niño no va a tener la fuerza necesaria ni para absorber el líquido ni va a tener el otro componente importante del pulmón y que ustedes saben que es el surfactante pulmonar entonces el albiolo va a estar atelectásico o va a estar todavía ocupado de líquido lo que hace entonces que esta hematosis que se producía de modo normal ahora no se cumpla así la sangre que es venosa seguirá con un alto contenido digamos de CO2 pero no se va a oxigenar tampoco del modo que debe hacerlo y si nosotros miramos en esto que quiero que no quiero que aprendan mucha fisiología pero sí quiero que le encuentren el sentido al por qué usamos las cosas por qué aplicamos los dispositivos ustedes miren acá en esta imagen están viendo un alveolo en un esquema con un vaso capilar y aquí tenemos una presión venosa de 40 milímetros de mercurio con una presión de CO2 de 45 la utarro cualquier santiago ana tarolino entonces nosotros si si esta sangre venosa pasa a través de esta de esta relación entre la ventilación y la perfusión que no se hace porque aquí la vía aérea no toma contacto con el vaso no va a haber modificaciones de la sangre venosa ni de la sangre arterial esto es lo que se llama una relación ventilación perfusión igual a cero este es el famoso BQ que nosotros utilizamos para explicar los fenómenos de ventilación con perfusión pulmonar en un segundo esquema tenemos entonces un alveolo que es un alveolo que está tocando con mayor contacto con el vaso pero sin llegar a ser lo suficientemente normal por eso es que aquí vemos que la presión venosa parte de 40 la presión de CO2 esta es la presión venosa de oxígeno la presión venosa de CO2 de 45 y después de pasar se ha producido un poco de aumento de oxigenación pero no en la CO2 entonces entonces ustedes vean que la relación de la ventilación perfusión va a ser igual a 0,4 que tampoco es una relación normal aquí me está diciendo que hay fracaso en la ventilación con respecto a la perfusión en cambio si nosotros tomamos un alveolo como el que sigue este el C vemos que está en verde donde tenemos un alveolo que claramente se ha desprendido del líquido que tiene surfactante pulmonar adecuado y que entonces recibe contacto toma contacto con la sangre que viene por el capilar donde la presión venosa es de 40 de oxígeno y la presión venosa de CO2 de 45 y una vez después que toma contacto con el alveolo como la PAO2 va a subir cercana a 100 y la PCO2 a 40 y esto es lo que se llama una BQ o relación ventilación perfusión normal de 0.08 nosotros los adultos de hecho tenemos una relación de ventilación perfusión es decir lo que nosotros ventilamos y la perfusión del pulmón hace que nuestra sangre esté oxigenada con una relación de 0.08 ¿por qué? porque muchas zonas del pulmón no están lo suficientemente ventiladas pero este es un hecho normal y el último ejemplo sería de un alveolo que está muy ventilado y que le lleva ventaja al vaso y por lo tanto vamos a tener una oxigenación muy importante con una disminución de la CO2 también muy importante en sangre que son y una relación BQ de 3.3 que es una relación también anormal espero que ustedes hayan entendido con estos gráficos de fisiología lo que quiero decir el pulmón el pulmón tiene que reclutarse tiene que los alveolos tienen que perder el líquido tiene que haber suficiente surfactante por supuesto haber una muy buena circulación y funcionamiento cardíaco para que la relación de la ventilación con la circulación sea buena entonces si yo voy a mirar este gráfico que está en inglés y pido disculpas simplemente no voy a no voy a llevar mucho tiempo en esto para decirles que a la izquierda tenemos un alveolo normal donde está lleno de aire donde toda esta capa digamos de estas membranas y esta es la capa la sustancia tensioactiva del surfactante el surfactante es una sustancia que impide que el pulmón que el alveolo se colapse y con los neumonocitos tipo 2 que son las células que producen el surfactante en cambio a la derecha vamos a tener un alveolo anormal un alveolo que no tiene surfactante y al no tener surfactante se colapsa y al colapsarse van a pasar proteínas y otros detritus van a haber sustancias oxidantes inclusive trasvasación de sangre y entonces al no haber surfactante y tener colapso de este alveolo se van a formar estas membranas en el alveolo que son llamadas membranas hialinas que no es otra cosa que este conjunto de fibrina y de una mezcla de fibrina con proteínas y con sustancias inflamatorias y leucocitos que hacen que el espacio intersticial quede muy distante del alveolo y que no se pueda producir hematosis en resumen esto es un pulmón que no va a producir oxigenación y que no va a producir no va a sacar el desecho del CO2 versus esta parte del alveolo que si era normal quiere decir entonces que estamos en condiciones y espero que sea así no puedo tener un feedback de ustedes porque me hubiera encantado estar de modo presencial pero ustedes miren si yo tengo un pulmón que tiene deficiencia de surfactante y el surfactante hace que el alveolo permanezca abierto si adume o si tengo un prematuro que cuanto más prematuro va a ser más inmaduro su sistema músculo esquelético neurológico producción de surfactante posibilidades de absorber el líquido si tengo estas dos situaciones voy a los alveolos van a atender a la telectasia el pulmón va a tender a cerrarse si un pulmón se cierra y no ventila vamos a tener las alteraciones en la BQ es decir vamos a tener pulmones no ventilados y a lo mejor perfundidos esto me va a dar como resultado que hay hipoxia en el recién nacido pero también hay acumulación de CO2 no solamente por la alteración de la BQ sino también por la hipoventilación fíjense en ustedes que apasionante que es porque a la medida que uno mira y puede entender por qué el recién nacido cuando nace prematuro le cuesta respirar es porque se van sumando todos estos fenómenos y si nosotros no intervenimos el BP va de la hipoxia y de la acumulación de CO2 que son hidrogeniones va a ser acidemia respiratoria y metabólica acumulación de CO2 déficit de oxígeno producción de radicales libres pero fundamentalmente de ácido láctico y por lo tanto vamos a tener acidemia respiratoria y metabólica si a eso le sumamos que queremos intervenir con fracciones inspiradas de oxígeno así ventilarlo con bolsas de reanimación y darle oxígeno en forma importante podemos aumentar el trauma pulmonar todo esto produce una injuria celular y endotelial de ese órgano tan noble que es el pulmón y lo sume en un círculo vicioso dando como resultado el síndrome de dificultad respiratoria es decir este niño que tiene un pulmón totalmente opaco donde no puede ni siquiera mirarse los bordes del mediastino del corazón porque está con atelectasia y toda la atelectasia se ve como un vidrio granulado como una imagen de un vidrio granulado acá se puede ver el tubo endotraqueal pero quiero decir que estos son pulmones clásicos de enfermedad de membranas y alinas o atelectasia pulmonar esto simplemente es para repasar ustedes observen acá que la membrana y alina o la dificultad respiratoria no siempre es la misma podemos tener una membrana y alina grave como es esta como he mostrado o una membrana y alina que no es tan grave que tiene aparentemente tiene buenos espacios pero que uno si la mira con detalle va a encontrar broncogramas y exceso de líquido y sobre todo vamos a encontrar la clínica del bebé de dificultad respiratoria que nosotros evaluamos como le hemos dicho de modo que un pulmón puede ser normal y aquí no vamos a tener problemas en esta transición en las primeras horas de vida o en las primeras 24 horas pero podremos tener un pulmón donde no hay una buena relación BQ y entonces aquí no se produce la hematosis y nosotros tenemos que actuar y cómo vamos a actuar vamos a actuar utilizando una presión positiva y continua en la vía aérea esto qué significa en nuestro gráfico que me ayudó a explicarle lo anterior voy a aplicar una presión positiva continua a través de la vía aérea que va a llegar a ese alveolo y ese alveolo que estaba con atelectasia va a redistribuir su líquido es decir no lo va a expulsar del alveolo pero sí lo va a redistribuir y el hecho de que lo mantenga abierto va a entrar oxígeno con aire perdón aire con oxígeno eso va a favorecer de que el surfactante pulmonar se recupere y nosotros vamos a poder distender el alveolo y mejorar la relación ventilación perfusión y aquí entonces queridos amigos la importancia del CIPAP el CIPAP no es otra cosa que una presión de distensión continua supraatmosférica durante la inspiración y expiración del recién nacido y que hace que mantenga una capacidad residual funcional para que facilite el intercambio de gases así como yo les dije que el pulmón en la vida fetal soporta presiones trampulmonares que hacen que los alveolos se mantengan distendidos y llenos de líquido nosotros al aplicar el CIPAP vamos a aplicar una presión supraatmosférica que va a distender los alveolos y que va a producir lo que he dicho entonces ¿qué es el CIPAP? las siglas de CIPAP en inglés o PPC en castellano significan presión positiva continua en la vía aérea y se denomina un sistema de soporte respiratorio o ventilatorio que consiste en mantener una presión supraatmosférica o presión positiva durante y al final de una expiración en un paciente que como condición indispensable debe respirar y en esto quiero que presten mucha atención si ustedes tienen un niño que no respira en la sala de partos no pueden colocarle un CIPAP pero si tienen un niño que respira aunque respire con dificultad y tienen la posibilidad de colocar un CIPAP lo tienen que hacer desde la sala de partos ¿por qué? por los motivos que he explicado y por los que voy a seguir explicando a través de esta charla esta presión de distensión continua se puede aplicar con diferentes dispositivos yo lo puedo aplicar con un respirador se puede aplicar en Córdoba con un respirador en San Juan se puede aplicar digamos con el Neopaf en Salta lo podemos aplicar con un CIPAP a burbujas es decir que hay muchos dispositivos en lugares de Europa se utilizan otros dispositivos pero digamos que no hay un solo dispositivo que dé CIPAP sin embargo nosotros nos vamos a referir ahora al CIPAP de burbujas que es el que me parece es mucho más simple y que está a la mano de todos y que todos podemos utilizar entonces hagamos un reconocimiento a los padres de la medicina y aquellos que han hecho investigación para darnos el mejor conocimiento este es el doctor George Gregoris el doctor George Gregoris es un anestesista que en el año 1973 colocó el primer CIPAP en el mundo perdón se dejó de compartir la pantalla bien ¿se ve bien ahora? espero que sí yo les decía de que esto esto pasa en internet por supuesto este es el doctor Gregoris ustedes miren cómo nació este este fundamento de colocar el CIPAP en los recién nacidos en realidad el primer médico fue Harrison que en Pediatrics de 2009 68 publicó este 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 artículo que decía cuál era el significado del quejido del recién nacido en la enfermedad de membrana y alina ustedes saben que los niños cuando nacen y tienen dificultad respiratoria y tienen esta atelectasia pulmonar empieza a aparecer un quejido que es el quejido expiratorio que no es otra cosa que un esfuerzo que hace el recién nacido para mantener el pulmón abierto para no perder la capacidad residual funcional que fabrica su propia respiración como hace este esfuerzo el recién nacido cierra la glotis y cuando cierra la glotis el aire que sale produce un quejido clásico que es el quejido expiratorio este quejido fue observado por Harrison entonces ¿qué hacía él? cuando los chicos nacían graves le colocaba un tubo endotraqueal pero ¿qué pasaba? este que fue un estudio de pocos chicos 10, 12 o 15 chicos no me acuerdo ya cuántos ¿qué pasó? pasó que se morían los chicos ¿por qué? porque al colocarle el tubo endotraqueal le abría las cuerdas vocales y la glotis los chicos perdían el poco volumen pulmonar que habían logrado reclutar cerrando la vía aérea superior y los chicos se morían entonces Gregory dijo yo voy a tomar este trabajo que fue publicado en el 68 por Harrison y voy a aplicar este equipo que es un aparato y fue el primer aparato que describió que es el equipo el CIPAP de Gregory donde es un sistema que fabrica una presión continua en la vía aérea que mide la presión con un reloj que tiene una trampa de agua se parece mucho a un CIPAP burbuja de ahora porque utiliza un burbujeo pero esto solamente cuando se excedía la presión pero ustedes noten que el CIPAP este que fue publicado y hay muchos colegas que seguramente me están escuchando que son amigos este CIPAP se ha publicado en los distintos libros de Klaus y Fannaros de los hace del siglo pasado pero era con un tubo endotraquial es decir que este era un CIPAP de Gregory pero con tubo endotraquial es decir que era invasivo y así fue que este fue el modelo de Gregory entonces con los cuales los chicos empezaron a sobrevivir cuando nacían como este atelectasia pulmonar y le aplicaban la presión lo que hacían era mejorarles entonces la oxigenación y la ventilación y los niños sobrevivían pero claro nosotros encontramos después y esto es una gentileza del doctor Brummicker de Israel donde en el año 73 se ve la primera cánula binasal para dar CIPAP vía nasal no invasiva es decir que lo que ustedes están haciendo ahora con las cánulas nasales de los productos de los dispositivos de Hudson o de Silma que son cánulas binasales cortas entonces esto tiene ya un antecedente de más de 50 años este fue el primer CIPAP y nosotros en un esfuerzo en el siglo pasado porque yo también soy del siglo pasado y entonces en el siglo pasado en el año 82 83 yo diseñé los primeros CIPAP que lo tenía que hacer con cámaras de pelota de fútbol o con materiales eléctricos y con gomas para poder tirarlos después porque no teníamos cómo esterilizarlos porque los niños se podían morir por infecciones también diseñé otros que con ingenieros hicimos seguimos el modelo de Gregory y así pusimos los primeros CIPAP en Salta nos llegaron otros modelos ya hechos de Estados Unidos pero ustedes vean que esto era CIPAP invasivo como los modelos Argyle que después finalmente cayeron en desuso hasta que nos llegó en el año 91 el Neopaf el Neopaf como ustedes saben es un resucitador de pieza en té que no debe faltar en ninguna sala donde nacen recién nacidos este aparato es capaz de fabricar CIPAP pero también de hacer que pueda yo ventilar el recién nacido de forma manual y ayudarlo a respirar cuando nace así nació el CIPAP en nuestra región y seguramente en toda la región del NOA muy bien ¿cuál es la evidencia sobre el CIPAP? ahora vamos a entrar en tema específico del CIPAP nasal el N-CIPAP o CIPAP no invasivo CIPAP nasal tiene mucha evidencia es un dispositivo y es un soporte respiratorio que tiene evidencia científica y aquí está el detalle de los principales artículos y estudios importantísimos en cantidad de número de pacientes donde ellos han utilizado el CIPAP como profilaxis es decir nacía un bebé y antes de que haga dificultad respiratoria ya le ponían el CIPAP otros ponían en CIPAP un bebé necesitaba surfactante le colocaban el insure le colocaban el surfactante con el método insure y lo sacaban nuevamente a CIPAP nasal y así continuaban con el soporte nasal no invasivo después después vinieron estudios tan importantes como el COIN o el SUPPORT o el CURPAP o el BOIN todos estos están en la bibliografía yo no voy a entrar en detalle porque sería perderme la oportunidad de darle aspectos prácticos sobre el CIPAP con este código QR que está acá a la derecha a la derecha es un código QR y cuando ustedes tengan la filmación pueden con un lector de QR acceder a toda esta bibliografía que va a estar a disposición de ustedes es decir que el CIPAP se basa en evidencia en España el doctor Bento hace muy poco dio una una videoconferencia donde ellos querían mejorar la sobrevida de los recién nacidos los prematuros en diferentes periodos pero querían ver cómo mejoraban esa sobrevida y ustedes miren compararon dos periodos en el periodo 2002 al 2006 donde hubieron 2.533 pacientes y el periodo 2007 lo compararon al periodo 2007-2011 con 2.900 pacientes es decir que teníamos aquí la población que se comparó y ellos dijeron qué cambios nosotros vamos a introducir y que queremos ver si tienen impacto sobre la mortalidad y la morbilidad de estos bebés lo primero que dijeron es vamos a organizar la atención de estos recién nacidos en el límite de la viabilidad recién nacidos muy prematuros vamos a regionalizar vamos a mejorar el lugar donde los niños nacen vamos a mejorar la utilización de corticoides prenatales también vamos a optimizar el uso de la sección cesárea o de la operación por cesárea y vamos a mejorar la utilización del CIPAP después de la reanimación es decir que en esta población estas fueron las mejoras que ellos hicieron y ustedes observen en el periodo en la primera columna acá en la segunda columna periodo 2002-2006 ellos los niños pasaron nacían en el 11% de los centros empezaron a nacer en menos centros pero más capacitados y esto fue tenía significación estadística lo mismo pasó con los esteroides prenatales que pasaron de un 70% un 80% o casi 71% de utilización y ustedes saben que el corticoide prenatal lo que hace es mejorar la producción de la maduración del pulmón y mejorar la producción de surfactante del bebé antes de nacer optimizaron la cesárea en niños más inmaduros vieron que era necesario más cesáreas hicieron más cesáreas esto también fue significativo y pasaron a utilizar el CIPAP de un 7% a un 20% es decir tres veces más todos estos cambios que resultaron con significación estadística ¿cuáles fueron los resultados de la comparación de ambos periodos? que con respuesta a la muerte disminuyeron la muerte del 5% al 3% y esto fue significativo la sobrevida mejoraron al 57% de 49% y también fue significativo y la sobrevida sin mayores mortalidades también mejoraron es decir que les quiero transmitir con todo esto que si ustedes quieren ver evidencia sobre la utilización del CIPAP y del CIPAP nasal y especialmente de CIPAP burbuja recurran a la bibliografía que allí está todo o miren en esta conferencia que van a poder acceder o en el blog post a toda esta información esto lo voy a pasar que es exactamente lo mismo para seguir entonces ahora que estamos con este tema de tal moda la moda del género ¿qué es el CIPAP o qué es la CIPAP? porque la CIPAP es qué es la presión positiva continua en la vía aérea bueno para todos los gustos la CIPAP es una presión de distensión continua que se aplica como dijimos en la vía aérea durante todo el ciclo respiratorio en un bebé que respira espontáneamente esto facilita el mantenimiento o el aumento de una presión transpulmonar que ayuda a mantener una capacidad residual funcional al final de la expiración que mejora el intercambio de gases ustedes vean esto claramente esto es una diapositiva que me pasó mi hijo que también es neonatólogo que va a estudiar está estudiando para neonatólogo me dice mira papá si querés usarla esto también quiere decir cuando yo tengo un alveolo cerrado cuando tengo un pulmón cerrado yo tengo que aplicar una presión positiva en la vía aérea para tratar de abrir ese alveolo y aquí nosotros vamos a ver en un estudio de fases como lo que les estoy diciendo es cierto esto está hecho en conejos pero si nace un recién nacido y ustedes lo ventilan con una bolsa de reanimación que no tiene PIP es decir que no tiene la posibilidad de fabricar presión positiva al final de la expiración ustedes ven de que el volumen pulmonar no aumenta uno tendría que ver que este pulmón se pinta de blanco y si se pinta de blanco quiere decir que se están abriendo los alveolos que se está reclutando el pulmón y que entonces se está llenando de aire en este segundo estudio de fase para este conejo ustedes vean cómo aplicando la presión positiva pero con un PIP o CIPAP es decir al final de la expiración ustedes ven de que el pulmón va adquiriendo mayor volumen se va pintando de blanco y es esto lo que vamos logrando vamos distendiendo el pulmón y mejorando la la relación de Q visto de manera estática ustedes vean que es lo que pasa aquí en un pulmón que ustedes pueden reanimar en sala de partos sin aplicar PIP pero si nosotros aplicamos PIP vamos a mejorar el volumen pulmonar y la relación BQ si nosotros reanimamos un bebé y el bebé empieza a respirar espontáneamente pero sigue con dificultad apliquen entonces presión positiva en la vía aérea porque entonces van a lograr este efecto que es reclutar el pulmón ahora lo vamos a ver muy rápido porque me parece que no me va a dar el tiempo pero ustedes vean que en este estudio han aplicado presiones de 5 centímetros de agua presiones de 10 centímetros de agua o presiones y esto qué es lo que ha significado desde el punto de vista del pulmón fíjense ustedes cómo el pulmón se va llenando de aire se va distendiendo va mejorando el volumen va mejorando la capacidad residual funcional y entonces ustedes encuentran un pulmón distendido y esto va a ser que mejore la oxigenación la producción de surfactante y la estabilización y que disminuye el trabajo respiratorio del bebé cuando yo estoy mirando esto en un respirador tengo una onda de inspiración la inspiración que nace desde cero y la inspiración que vuelve a cero pero si yo coloco pip o cipap en el respirador ya esa la onda de la inspiración no va no va a iniciar de cero sino de cinco centímetros o del número que yo ponga de pip y de cipap quiere decir entonces que en un respirador cuando yo miro las ondas esto me está diciendo que es el pip o el cipap y aquí está el pico y después la inspiración que nunca va a llegar a cero porque yo quiero mantener una capacidad residual funcional de modo que esto es lo que ustedes ven habitualmente ustedes miran el pico que da el respirador que es la presión inspiratoria máxima pero siempre queda un pip abajo es decir que el pulmón no se colapsa bien ¿cómo actúa el cipap? dicho esto al igual que el quejido disminuye el colapso respiratorio de la vía aérea baja y también de la vía aérea alta aumenta el volumen pulmonar esto ya lo vimos lógicamente el bebé empieza a respirar mejor por lo tanto respira con un mejor volumen tidal mejora la distribución de la ventilación porque se recluta el pulmón la actividad muscular se ve aliviada porque ya no tiene tanto esfuerzo cuando colocamos un cipap disminuye la dificultad respiratoria abre la vía aérea mejora la distensibilidad del pulmón veamos entonces ¿cuál es el principio del cipap a burbujas? yo debo tener un sistema de tubuladuras con una interfase que me llegue a la nariz del bebé pero que lo voy a voy a fabricar la presión positiva cuando a un tubo que tiene un flujo constante de gases yo lo voy a lo voy a introducir lo voy a introducir dentro de un frasco de tal manera que al sumergirlo va a empezar a burbujear y a medida que yo lo pongo más profundo voy a obtener más presión en este caso una presión de 5 centímetros de agua para que lo veamos de forma práctica porque esto está dado para estudiantes para enfermeros que no tienen mucha experiencia y también para los que tienen mucha experiencia si yo sumerjo este tubo donde estaba saliendo el flujo de gases y yo lo sumerjo hasta una cantidad de centímetros conocida voy a dar un sistema de 5 centímetros y a medida que levanto esa columna el circuito disminuir la columna de burbujeo y desaparece la presión positiva este es el fundamento del CIPAP a burbuja la introducción entonces de este frasco ahora podemos disponer de un frasco más moderno que está mucho mejor que viene listo para colocar que es mucho más seguro y que viene ya graduado y que no lo tenemos que hacer de modo artesanal entonces está todo el circuito del bebé y el burbujeo en ese frasco en los países como los nuestros de recursos limitados la presión positiva continua en un dispositivo de burbujas es una estrategia simple seguro y costo efectiva para dar el soporte respiratorio a los recién nacidos que tienen dificultad y esto es mundial queridos amigos ¿por qué es mundial? porque tanto la Academia Americana de Pediatría en la norma de recepción neonatal luego de que el bebé lo reanimamos o está con alguna dificultad pero si el bebé tiene dificultad y respira espontáneamente yo voy a considerar darle oxígeno pero voy a considerar CIPAP quiere decir que la Academia Americana de Pediatría y el Ilcor mundial están recomendando la utilización del CIPAP desde el nacimiento y el consenso europeo dado en el año 2019 también dice que en bebés el punto 3 dice que en bebés que respiran espontáneamente no se olviden que los bebés tienen que respirar espontáneamente hay que estabilizar la respiración colocando CIPAP al menos de 6 centímetros de agua y no importa que CIPAP utilicen ya sea con una máscara facial sea con cánulas ¿no es cierto? u otro dispositivo pero lo importante es aplicar presión positiva entonces otro beneficio del CIPAP espero que esto lo hayan entendido ustedes por las charlas al principio de la relación BQ nosotros mejoramos la relación BQ mejoramos la oxigenación disminuye el trabajo al respirar disminuye la necesidad de intubar a los niños de muy bajo peso y esto es muy importante cada vez intubamos menos a los niños en la sala de partos y como cada vez intuban menos los residentes cada vez tienen menos destreza para esto de modo que también es importante reconocer que fuimos que nosotros intubamos demasiados a los niños los intubamos mucho todavía tenemos que intubar a muchos de ellos pero en general el CIPAP puede salvar a muchos niños del tubo endotraqueal o puede darnos tiempo para que alguien coloque un CIPAP en el interior como pasa en Salta el hospital de Rosario de la Frontera el hospital de Joaquín de González en el hospital de Güemes bueno el hospital de Güemes no porque es un hospital mucho más preparado pero pueden colocar CIPAP y si después hace falta viene alguien que sepa intubar con seguridad e intuba y después tenemos que disminuye la necesidad de surfactante que disminuye la necesidad de ventilación mecánica disminuye la diplasia broncopulmonar si estos no son beneficios ¿qué beneficios podemos esperar? disminuye la necesidad de oxígeno domiciliario porque lógicamente los niños no hacen tanta displasia al no intubarlos también le disminuimos la posibilidad de que el niño se infecte bueno todos estos son beneficios pero también tenemos desventajas y de esto las enfermeras saben mucho ¿por qué? porque sabemos que el CIPAP si tiene algo si alguien necesita del CIPAP necesita tener buenas enfermeras si el CIPAP falla es porque todavía la enfermería no le encontró la vuelta a la colocación y al mantenimiento del CIPAP lo más importante para el CIPAP a burbujas es tener un buen equipo de enfermeros motivados para colocar y mantener el CIPAP ¿por qué? porque se producen lesiones de la piel y las mucosas es un equipo fácil de colocar pero que también tiene su complejidad para mantenerlo y para esto necesitamos buenas enfermeras fíjense en ustedes ya se pone el CIPAP de modo tan precoz que algunas veces se demora el uso del surfactante si el niño le abre la vía aérea también le entra aire al estómago por lo tanto distiende el estómago hay que tener cuidado con esto y algunas veces puede haber aumento del número de escape de aire si uno no utiliza el CIPAP como corresponde hay lesiones que se producen en las narices estos son niños muy prematuros extremadamente prematuros donde se producen verdaderas lesiones por eso que las cánulas nasales cada día son más perfectas están hechas de un material mucho más elástico de silicona para tratar de que esto no dañe con la permanencia pero aquí evidentemente son niños muy prematuros que a pesar de los cuidados se puede lesionar la nariz así que es muy importante que con cánulas nasales o con mascaritas ustedes tengan en cuenta esta situación entonces el éxito del CIPAP depende de buenas enfermeras para iniciar el procedimiento para mantener el procedimiento y para suspender el mismo este es un esquema básico del CIPAP que todos conocen pero así se arma un CIPAP a burbuja la fuente de oxígeno la fuente de aire comprimido con un humidificador y calentador acá un mezclador de oxígeno para conocer la feo 2 que tenemos un humidificador la rama inspiratoria aquí viene la interfase o la cánula nasal la rama inspiratoria y aquí vamos a introducirlo dentro del frasco y cuando nosotros introducimos 5 centímetros se va a crear la presión hacia atrás que va a llegar a la nariz y a los pulmones del bebé de modo que este es el esquema básico del CIPAP y ustedes vean el CIPAP que nosotros utilizamos desde hace muchos años esta es una foto del siglo pasado donde ya usábamos este modo de fijar el CIPAP igual que en Colombia de Estados Unidos y aquí está la interfase que como ustedes ven no tiene que chocar la columna de la nariz sino tiene que estar lejos para no producir estas lesiones y el bebé estar lo más confortable posible aquí tenemos el circuito ustedes vean que es lo mismo que hemos dibujado acá están los circuitos de pared esto lo vamos a ver y aquí tenemos una forma de dar CIPAP con máscara nosotros no damos CIPAP con máscara no porque no sea efectivo simplemente porque nuestras enfermeras prefieren usar el CIPAP con cánula binasal y en esto hay que hacerle casos a las enfermeras algunos servicios tienen los dos métodos porque van alternando entre la máscara y el CIPAP nasal digamos de burbuja fíjense en ustedes partimos del blender vamos al flujo acá pasamos al calentador y humedificador en el punto 3 el tubo inspiratorio el tubo expiratorio y vamos al burbujeo este es el modo artesanal que nosotros hacíamos el CIPAP y ustedes vean que es sencillo pero ustedes también miren que usábamos un frasco que usábamos precintos que usábamos jeringas para mantener la tubuladura en su posición y con un frasco que sea transparente para poder ver la tubuladura entonces nosotros usamos CIPAP en los niños prematuros en los niños en la UTI en los que tienen déficit de surfactante usamos CIPAP después de la asistencia respiratoria mecánica cuando los chicos tienen amneas no en todos pero en algunos usamos CIPAP para administrar surfactante por el método menos invasivo lisa o mist donde la unidad de salta es la unidad en Argentina y creo sin equivocarme en Latinoamérica que tiene la mayor experiencia en administrar surfactante por técnica mini invasiva colocamos el CIPAP a burbujas después hacemos los médicos hacen el surfactante por método no invasivo y después retiran el catéter con el que han puesto el surfactante y el bebé sigue en CIPAP entonces de nuevo el esquema etapa número uno mezclamos el oxígeno etapa número dos el flujo etapa número tres humidificador y calentador el tubo inspiratorio la interfase para el bebé el tubo expiratorio lo sumergimos y damos la presión entonces ahora en tiempo de pandemia esto se ha modificado simplemente colocando en el tubo expiratorio un filtro de alta eficiencia por el coronavirus entonces nosotros podemos asistir a los niños con CIPAP a burbujas en los niños en tiempo de coronavirus en estos niños para evitar de que el burbujeo tire entonces los virus hacia el ambiente colocamos un filtro de alta eficiencia en el CIPAP a burbujas ahora viene todo hecho y esto está bueno nosotros hemos dado nuestras opiniones hemos tenido la generosidad de la empresa Silma que nos ha pedido opiniones algunas veces para ir perfeccionando este CIPAP viene todo hecho uno lo prepara ya es listo para colocar hay que saber colocarlo viene con todos los elementos necesarios los gorros las trabas de gancho las tubuladuras el frasco para producir el burbujeo este sería el mismo esquema que el anterior pero sin el bebé y lo bueno que tiene este frasco es que tiene un sistema de cierre donde uno coloca la tubuladura y con este sistema no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo no hay que poner jeringas y cuando nosotros hicimos los costos entre lo que significaba un CIPAP que hacíamos nosotros con el frasco que lo comprábamos y lo tirábamos mala jeringa malos los los que sostenía el frasco todo esto en realidad el costo justificaba tener los CIPAP hechos y para ser colocados directamente ustedes observen como yo tengo acá en nuestro servicio la fuente de gases con el mezclador conocemos la concentración de oxígeno que nosotros damos este video ha sido tomado por el doctor Huertas a quien agradezco su colaboración y la colaboración de todos los médicos del servicio y enfermeros acá está el calentador y humedificador el circuito del CIPAP que es el circuito inspiratorio ustedes vean que llega al recién nacido aquí tiene la interfase o cánula binasal y luego va a venir la rama expiratoria que sale de la incubadora y va a llegar al frasco del burbujeo que es el frasco que nosotros utilizamos ahora la rama expiratoria bajo agua y esto es el CIPAP a burbuja ahora bien ya voy terminando quiero decirles que estoy con una hora de conferencia voy terminando me interesa mucho para las enfermeras decirles que el CIPAP son ustedes las responsables de mantenerlos y los médicos la de supervisarlos los residentes médicos de nuestra unidad tienen la obligación de revisar cómo funcionan los CIPAP y si no lo hacen se pierden la bonita oportunidad de aprender un soporte respiratorio que por excelencia bien puesto es el menos invasivo y es el que da más resultados y así vemos entonces que las enfermeras tienen que evaluar la condición de las fosas nasales de 3 a 6 horas para observar cómo está la presión tienen que hacer masajes usar cánulas del tamaño correcto usar apósitos proteger el filtrum proteger la nariz proteger la columna sacar la interfase para ver para que la piel se perfunda de la nariz que algunas veces se puede alternar el dispositivo es decir nuestras enfermeras en nuestro servicio son expertas en esto y han aprendido han aprendido y está bueno que así sea porque esto las motiva a aprender cada día más entonces hay que proveer masajes hay que usar la máscara el tamaño adecuado hay que mantener una separación entre la cánula y la nariz hay que usar velcro nuestras enfermeras tienen conferencias que en nuestro ustedes ven mi canal de youtube van a ver conferencias dadas por nuestras enfermeras que son muy buenas y que han dado y dan excelentes cursos como también los cursos de cuidados esenciales que han dado los profesionales en este año y después finalmente para ir terminando decirles que nosotros tenemos que seleccionar la cánula correcta que la fijación debe ser correcta que tenemos que controlar que no haya injuria que tenemos que controlar el sistema de burbujeo y tener el frasco no encima de la incubadora porque produce mucho ruido sino como lo hacen nuestras enfermeras que lo cuelgan en un lugar visible para poder verlo a la distancia que está burbujeando y que porque eso nos garantiza que está entregando la presión que queremos dar el CIPAP no es un sistema cerrado no es un sistema cerrado y aquí ellos utilizan en algunos países un arnés para cerrar la boca en aquellos niños que abren mucho la boca porque ellos han demostrado y ustedes observan en amarillo están los niños que no les cierran la boca entonces la presión es menor en gris están a los niños a los cuales sí les cierran la boca y la presión entonces se logra mejor finalmente terminando decimos entonces que un niño que nosotros evaluamos con el método ACOR el trabajo ACOR nosotros usamos esta estabilización para los chicos los cuidados iniciales del recién nacido calculamos el puntaje respiratorio y si este niño necesita CIPAP seguimos la secuencia respiratoria y aquí dice si un bebé tiene una dificultad respiratoria de 5 o 8 puntos considere la colocación de un CIPAP y esto es lo que nosotros son los protocolos escritos que nosotros seguimos y que uniformamos ante una dificultad respiratoria moderada desde sala de partos no dejen que el niño se agote no dejen que sufra no dejen que se esfuerce traten de tener este dispositivo para poder ayudarlo con un Neopap o con un CIPAP a burbuja esto de hecho en el interior de la provincia el hospital de Rosario y la Frontera de Joaquín B. González el hospital de Güemes bueno vuelvo a citar el hospital de Güemes pero en realidad ellos ya lo usan hace mucho tiempo pero las otras áreas operativas como Cafayate como Joaquín B. González hospitales del interior donde nacen niños le hemos enseñado a colocar CIPAP y entonces ellos nos esperan nosotros vamos y tenemos tiempo para intubarlos a los bebés y hacerles asistencia esta es una filmación que ellos nos mandan por Whatsapp nosotros evaluamos el bebé y entonces decimos cómo irlo cómo manejar cómo cumplir los protocolos y cómo ventilarlos hay otra forma de dar CIPAP que se hace con una bolsa de anestesia por ejemplo uno puede dar CIPAP con una bolsa de anestesia o con el Neopaf con el Neopaf siempre hay que cuidar de que con cualquiera de los métodos se controle bien la coaptación de la máscara con la cara del bebé este es otro bebé de Joaquín B. González que fíjense en ustedes no le pusieron el CIPAP a burbuja pero le dieron CIPAP con Neopaf con esta válvula ellos fijan la presión por ejemplo en 5 centímetros de agua y van le colocan al bebé de tal manera que el bebé respira con CIPAP y va mejorando y yo estaba muy nervioso porque ellos me mostraban cómo hacían la presión positiva pero doctor no sé si me escucha pero se ha quedado congelada su imagen y el audio y bueno vos me estás escuchando ¿verdad? sí bueno le pedimos a los participantes un segundito a ver qué pasó con el doctor con el doctor del barco seguramente bueno ahí se desconectó probablemente se haya quedado sin internet bueno mientras esperamos que se conecte nuevamente el doctor del barco María estás por allí querés comentarle la del récord de participantes sí sí por acá estoy perdón estaba con otras cosas les cuento esta es la cuarta charla de nuestro ciclo de charlas virtuales y hoy hemos tenido el honor de tener un promedio de 260 participantes y asistentes a esta charla así que queremos agradecerles a todos hemos visto por ahí gente que está sumando a la charla desde su lugar de trabajo de los diferentes servicios así que muchísimas gracias a todos por hacerse un tiempito y por acompañarnos en estas charlas virtuales ahora como dicen las chicas vamos a ver qué pasa con el doctor del barco quizás perdió conectividad y ya vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas así que todos aquellos que quieran hacer alguna consulta vayan tomando notas y apenas se conecta el doctor podemos dar inicio a ese espacio yo lo estoy viendo el doctor de su cámara del lado derecho está cerrado el micrófono ahora doctor nos escucha en esa cámara lo estamos viendo si la cámara que tiene al costado tiene el micrófono cerrado tiene el micrófono cerrado doctor hola me escuchan ahora ahora si perfecto bueno disculpen bueno por esta el subdesarrollo es así pero tenía preparadas dos computadoras digamos para poder para poder terminar digamos con esta situación bueno no quedaban muchas diapositivas para mostrarles simplemente decirles que quería terminar diciendo que nosotros hemos logrado imponer el CIPAP a burbujas y creemos que es una tecnología adecuada para esto que que podemos salvar muchas vidas si nosotros utilizamos el CIPAP de la forma que lo hemos descrito no sé si ustedes alcanzan a verme si 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 lo vemos muy bien bueno no sé si ustedes quieren podemos pasar a la pregunta pero simplemente quería decirles de que ya faltaba una sola una sola o dos diapositivas que encontraban entonces el circuito completo del CIPAP a burbujas y que ahora estamos innovando utilizando otra cánula que se van a venir pronto que son cánulas de silicona que son también amigables como interfase para el CIPAP a burbujas así que bueno podemos seguir entonces con esta charla muy bien doctor bien quiero felicitar lo excelente su presentación y bueno quiero comentarles a todos que a partir de este momento queda abierto el espacio para realizar preguntas y aprovechando ese espacio doctor yo quería preguntarle por qué cree usted que es importante el CIPAP burbuja bueno porque es fácil como ustedes saben es un dispositivo que no es caro es de costo beneficio es fácil de usar es fácil de conocer necesita simplemente el entrenamiento para empezar a utilizarlo y nosotros durante muchos años lo hemos hecho de forma artesanal ahora disponemos de este producto que ustedes han sacado y que hay otros también pero digamos este producto tiene todos los componentes necesarios para poder hacer un CIPAP con éxito y el costo es accesible o sea y si uno sabe utilizarlo y conoce las razones por la cual utiliza el CIPAP con estas explicaciones que di creo de que yo recomiendo el CIPAP a burbuja en lugares donde no tengan demasiada experiencia porque además no vamos a comparar la disponibilidad de un CIPAP con un respirador yo puedo dar CIPAP con un respirador pero no voy a tener a un niño que no lo necesita a un equipo que es sofisticado con otro equipo que tiene el funcionamiento adecuado y que por otra parte tiene la evidencia de que es bueno la evidencia mundial de que es bueno Bien otra pregunta más ¿con qué otros dispositivos se puede dar CIPAP? Bueno el otro dispositivo es por ejemplo con el Neopaf ustedes han visto que es resucitador de pieza en T y hay otros dispositivos que han salido ahora en el mercado digamos que son dispositivos que permiten dar presión positiva al final de la expiración lo importante es el concepto de que recuerden ese alveolo que estaba colapsado y que había que mantenerlo abierto y esto lo tenemos que hacer a través de una presión positiva supra atmosférica que nosotros le damos al bebé a través de un respirador también podemos hacer CIPAP hay otros CIPAP que son de flujo variable que son de dos niveles de presión nosotros no lo usamos yo no lo conozco no tengo ninguna experiencia sé cómo funciona porque es simplemente un dispositivo de flujo variable que se aplica en Europa generalmente que no es que dé una presión pico y una presión de base como si fuera un respirador simplemente es un dispositivo que da dos niveles de presión cuando el bebé inspira un nivel de presión y cuando inspira otro nivel de presión es lo que se llama B-Level de dos niveles pero que quiero decirles que no lo tenemos en disponibilidad y no existe mucha experiencia en Latinoamérica que yo conozca bien bueno acá viendo el chat hay una pregunta creo que es que dice ¿hay una estadística del neumotórax con CIPAP burbuja? ¿hay alguna estadística? Sí por ejemplo el estudio de Coren Morley el estudio que Coren hizo el trabajo multicéntrico que reunió muchos niños de muy bajo peso entre 26 y 27 y 28 semanas de edad gestacional a los cuales llegó a colocarle CIPAP nasal en sala de partos hasta una presión de 9 centímetros de agua de 8 centímetros de agua es decir eso produjo una mayor tasa de neumotórax en este estudio en este estudio se vio que del 6% 5% que es la tasa del porcentaje habitual de neumotórax ha pasado a 9% pero bueno este ha sido un trabajo y con niños muy prematuros hoy en el pase de sala justo estuve en el pase de sala de la unidad porque estoy todavía en cuarentena hablaba de los chicos pretérminos tardíos y los chicos de términos que también se puede utilizar CIPAP no se contraindica el CIPAP en los chicos prematuros tardíos ni en los chicos de términos si nosotros vemos cuidados iniciales de recién nacido en riesgo de EICOR ellos por ejemplo recomiendan que uno puede cuando tiene una dificultad respiratoria moderada utilizar CIPAP no dicen no se debe usar CIPAP por debajo de tal edad gestacional nada más que en los niños por ejemplo en los niños de prematuros tardíos o los niños de términos se produce mucho esta patología que es la dificultad transitoria del recién nacido taquimnea transitoria del recién nacido que es ese pulmón que no se ha desembarazado del líquido en la cantidad suficiente como lo hemos visto y recomendado el pulmón sigue con agua pero a medida que van pasando las horas y uno le coloca presión positiva al bebé el pulmón va mejorando su distensibilidad y va mejorando el líquido se va reabsorbiendo se va aireando todas las áreas del pulmón y por lo tanto se va reclutando las áreas del pulmón y por lo tanto en los niños prematuro tardío y de término uno puede colocar CIPAP no hay contraindicación pero tiene que tener el concepto de que estos niños posiblemente mejore mucho la compliance pulmonar o la distensibilidad y tienen mucha fuerza para generar presiones ellos mismos por lo tanto ahí hay que ser cuidadosos y si hemos empezado con 5 podemos bajar a 3 podemos bajar a 4 y si el niño satura bien y si está en buenas mejores condiciones llegamos inclusive a pasarlo ya a cánula entonces yo recomiendo a los niños prematuros tardíos y de término si no tienen alternativa usen el CIPAP pero es una buena alternativa nada más que lo vigilan porque los niños de término se mueven más se desplaza más la cánula y como les digo puede haber más riesgo de neumotórax porque mejora más el pulmón más y más rápido Ivana te interrumpo un segundito antes de continuar disculpe doctor allí en el chat van a encontrar un link es por un formulario de Google Form para que allí si no pueden hacerlo ahora online que puedan copiar ese link y después responderlo ahí pueden dejar todos sus datos personales nombre, apellido donde son para que nosotros podamos tenerlo y enviarles material y enviarles próximas charlas gracias perfecto continuamos con las preguntas doctor aquí hay una que dice usar o no usar Duoderm dicen pacientes muy prematuros que se encuentren en humedad porque durante la práctica observamos que mantienen muy húmeda la zona sí es cierto hay servicios de enfermería que usan el Duoderm de rutina quizás colocan un film abajo nuestras enfermeras algunas enfermeras dicen yo no le coloco el protector de Duoderm a la nariz porque se produce transpiración nasal y después se despega bueno esto es arte yo quiero decirles que yo no soy un experto en recomendar esto ni en dejar de recomendarlo hay escuelas que sí usan Duoderm y hay otras que no las utilizan que utilizan materiales mucho más delgados y que esto hay que hacer la experiencia local y hay que ver cómo es qué procedimiento es más amigable para la enfermería perfecto otra pregunta en el uso el burbujeo siempre es esencial o si se osculta el flujo basta no lo que lo que lo que quiero que me entienda la persona que hizo esta pregunta es lo siguiente el burbujeo me está indicando a mí que el flujo constante de gases está haciendo presión sobre el líquido está venciendo el líquido la presión del líquido para desplazarlo y esto fabrica el burbujeo si un si yo coloco un CPAP de 5 tengo que asegurarme que el burbujeo esté presente y esto lo voy a decir en dos aspectos primero porque yo al ver que burbujea 5 me está dando un flujo me está dando una presión de 5 pero atención el flujo de gases que yo doy desde la pared no tiene que exceder de 8 litros por minuto porque se ha visto de que algunas veces cuando yo tengo este burbujeador y si yo aumento mucho el flujo de la pared no alcanza para expulsar todos los gases de modo que ese 5 que yo veo en la columna de aire puede ser mucho más que 5 entonces nosotros en la unidad tenemos un reloj que a la cánula ustedes van a ver que la cánula en interfase tiene la posibilidad de colocar una tubuladura para medir la presión con un reloj que tiene que coincidir con el burbujeo pero el burbujeo y le quiero decir a la persona que preguntó y que está muy buena la pregunta el burbujeo se ha visto que produce movimientos oscilatorios en la columna de aire que mejorarían la ventilación alveolar como si se tratara de un respirador de alta frecuencia es decir de que han visto de que este burbujeo facilita y mejora la ventilación pulmonar así que yo les recomiendo que si cuando ustedes vean un CPAP que está colocado y que no está burbujeando algo está pasando y lo que está pasando en general es que la cánula se ha desplazado el bebé abrió mucho la boca se está perdiendo flujo por algún lado que no llega a la tubuladura respiratoria que tiene que producir el burbujeo muy bien bueno otra pregunta es pacientes con buen volumen pulmonar y con dificultad respiratoria moderada ¿con qué PEP lo manejamos? bueno no se han hecho estudios no hay estudios que publiquen ese tipo de respuesta lo que yo sí le puedo decir al médico o al enfermero si yo tengo un bebé que tiene dificultad respiratoria yo quiero evaluar ese grado de dificultad respiratoria porque puede ser una dificultad respiratoria que tenga por ejemplo solamente que tenga quejido pero que el quejido sea intermitente que no sea continuo que tenga por ejemplo algo de retracción que tenga taquimnea pero que satura bien y que yo lo coloco en decubito prono y que es un bebé en el cual yo puedo controlar la clínica tengo buen volumen pulmonar por lo tanto puedo esperarlo yo he dicho que en neonatología menos es más le doy un tiempo al bebé los niños especialmente los prematuros tardíos y de término en las primeras dos horas suelen presentarse con una dificultad respiratoria importante pero que si uno los acompaña y no es tan grave yo puedo esperar para no colocarlo en CPAP con un volumen pulmonar que está adecuado ahora si ese bebé continúa con dificultad respiratoria y va más allá de las cuatro horas ya esa dificultad respiratoria puede necesitar CPAP y si usted ve que tiene un buen volumen pulmonar ocho espacios por ejemplo o más de siete espacios un buen volumen pulmonar para la edad gestacional y aplique una presión de tres centímetros de agua vea cómo le va vea si el bebé mejora vea si se estabiliza este ahora han venido las cánulas de RAM van a ver otras cánulas que seguramente la empresa Silmac va a sacar que son parecidas a las cánulas de RAM y que a lo mejor esos niños se van a beneficiar no de una presión positiva que coapte toda la nariz sino de una presión positiva de una cánula que permita cierta fuga en la nariz y que evite los riesgos de neumotorax en el recién nacido pero digamos que no todo es uno más uno y no hay que olvidarse que lo más importante es estar al lado del paciente y que no hay recetas mágicas en Europa dicen empezar con seis centímetros de agua en nuestro servicio empiezan siempre con cinco en nuestro servicio cuando fracasan con cinco pasan directamente a la ventilación no invasiva o a lo mejor le ponen respirador pero hay otros médicos que con buen criterio aumentan la presión a seis o aumentan la presión a siete y eso a los bebés le hace bien y evitan el respirador entonces paciente médico enfermero frente al paciente mirando controlando el dispositivo haciendo medicina la medicina al lado del paciente bien bueno el paciente que requiere el tratamiento prolongado ¿cada cuánto tiempo se deben cambiar los circuitos? los circuitos en general nosotros no los cambiamos pueden durar hasta siete días creo y creo no equivocarme si hay alguna enfermera de la unidad que está en el chat y quiere mandar una sugerencia que lo haga pero en general un circuito que está en buenas condiciones y especialmente si la cánula se mantiene en buenas condiciones no se ha endurecido no se ha alterado y si no está visiblemente sucia y que haya que cambiarla el circuito en general nosotros no lo cambiamos y los niños pueden estar un día dos días siete días con CIPAP hoy en día hay trabajos que hablan de que el CIPAP extendido eso quiere decir que hay niños que ya tienen condiciones de salir del CIPAP por ejemplo niños muy prematuros que permanecen diez doce trece catorce días en CIPAP entonces ya tiene criterio para salir del CIPAP sin embargo se ha visto en trabajos últimos trabajos que se han publicado este año que hay servicios que han hecho lo que se llama el CIPAP extendido como cuidan muy bien el CIPAP y no tienen tantos efectos adversos con la nariz y todo lo demás extienden el CIPAP una o dos semanas más y esto es lo que ha mejorado ha mejorado el crecimiento pulmonar ha mejorado la disminución de la disprasia loco pulmonar bien bueno Natalia Figueroa creo que el doctor respondió la pregunta porque es una pregunta similar a la anterior pero la leo igualmente según lo que comentó usted el uso del CIPAP buruja es un dispositivo costo beneficioso pero cuáles serían las recomendaciones infectológicas en cuanto a su mantenimiento y conservación bueno lavarse las manos en tiempo de pandemia lavarse las manos lavarse las manos siempre antes y después de tocar el paciente antes y después de tocar el dispositivo mantener siempre la higiene del entorno la higiene de la unidad que eso es algo con lo que siempre estoy estoy declamando en este sentido si yo tengo el entorno de la unidad que no higienizo y que está contaminada y después toco el entorno la unidad la incubadora el equipo y voy al paciente y le toco como la cánula y voy a contaminar la cánula también lógicamente que la cánula ya puede estar contaminada pero que es lo que pasa por donde entran los gérmenes los gérmenes entran por la cuando se rompe la continuidad de las barreras protectoras del ser humano la piel si yo tengo un lastimado en la piel si yo tengo un lastimado en la nariz si tengo lesiones en la mucosa de la nariz si tengo lesiones y está lastimada y sangra la nariz y bueno por allí se van a meter los gérmenes por allí voy a tener infección ahora no se olviden que el CIPAP de burbuja no es un dispositivo que esté muy relacionado con la infección no se han hecho muchos estudios sobre esto no recuerdo haber leído relación de CIPAP de burbuja con infección lo que sí recuerdo y que todos ustedes saben es que un niño que está en CIPAP de burbuja está con venoclisis está con aire humidificado y calentado con aire filtrado entonces lo que hay que hacer es que uno tiene que saber que los gases tienen que ser filtrados que tiene que colocar un humidificador y calentador para que la temperatura del gas sea adecuado y la humedad también porque si no me reseca las narices me produce lastimaduras y esto me produce lugares especiales para que ingresen los gérmenes entonces los niños que están en terapia intensiva tienen otros tubos tienen la sonda nasogástrica tienen la venoclisis tienen los catéteres tienen las bolsas de recolección de orina todo aquello que vaya a lastimar la piel o las vías o las vías aéreas y que transgreda las vías naturales de defensa va a producir infección pero el CIPAP como tal hay que cuidarlo por sus condiciones de higiene bien otra pregunta es ¿qué recomienda para evitar la distensión abdominal a causa del CIPAP? bueno cuando uno está en la sala de partos y aquí seguramente hay muchos neonatólogos amigos y compañeros que me siguen y hay jóvenes muchos mejores que yo que ya que manejan esto en la sala de partos saben que cuando un niño entra en asistencia respiratoria ya sea no invasiva o invasiva lo segundo que se coloca es una sonda oro gástrica ¿por qué? porque el niño que tiene un CIPAP nasal va a producir presión sobre la vía aérea superior va a producir distensión del pulmón pero además va a abrir el esófago la laringe va a abrir la vía superior del esófago va a entrar aire al estómago y va a juntar aire por lo tanto después que hemos hecho la asistencia inicial y cuando estamos un poco tranquilos con la asistencia respiratoria siempre hay que tomar la precaución de colocar una sonda oro gástrica y esa sonda oro gástrica hay que descomprimirla cada tanto si un bebé está con CIPAP y no se está alimentando yo la puedo tener a la sonda abierta si un bebé se está alimentando yo lo puedo alimentar y media hora antes que me toque alimentarlo de nuevo voy a abrir la sonda para descomprimir el gas que se podría haber acumulado el decúbito prono el decúbito prono de hecho porque el CIPAP nasal lo que tiene es que uno lo puede poner al bebé en distintas posiciones esta es una una de las diapositivas que no lo pude mostrar entonces lo podemos poner en prono lo podemos poner de costado hay almohaditas que las enfermeras fabrican que lo hacen con mucho cariño que cuidan mucho a su bebé y que pueden lograr un confort del bebé y evitar también esta distensión del estómago perfecto aquí Heldi compartió que en su servicio se cambia cada 48 horas las tubuladuras y cada 24 horas el burbujero ¿es de algún servicio argentino? no refiere bueno esto esto fabrica esto triplica y cuadriplica el costo si ella tiene la cantidad suficiente de material para hacerlo bueno nosotros ni siquiera si tuviéramos el material no lo haríamos porque gestión gestión clínica es esto es hacer una buena clínica pero es también hacer buena gestión porque aunque sobren los materiales siempre hay que usarlos racionalmente y hay que usarlos cuando los niños los necesitan cambiar un CIPAP las tubuladuras cada 24 48 horas por lo menos desde mi punto de vista humilde punto de vista me parece que no se justifica y que al mismo tiempo se lo saca el bebé de la presión el bebé se puede desreclutar etcétera y cambiar el fraco de burbujeo tampoco se justifica es decir lo que se justifica es tener todo limpio un control de higiene del servicio es mucho más importante que el cambio de un dispositivo de esta naturaleza bien ¿por qué los recién nacidos sanos de 37 semanas generalmente les cuesta la adaptación y un alto porcentaje realizan un síndrome de distrés ¿cómo actuamos? si satura entre 88 y 89 y comienza con quejido mala perfusión ¿se coloca oxígeno o lo esperamos? bueno es una excelente pregunta pero digo de nuevo hay que acordarse de la fisiología que yo les mostré los niños cuando nacen antes de nacer ya están sacando agua de sus pulmones hacia el interticio cuando pasan por la vagina materna sacan también sacan también líquido pero algunas veces los partos se demoran son partos prolongados algunas veces se compromete la vitalidad del feto intraútero ¿por qué? porque tiene una hipercontractilidad uterina porque el bebé es demasiado grande para la pelvis materna el parto se hace difícil porque el niño ha sido operado sin trabajo ha sido operado sin madurar los pulmones de una cesárea lectiva sin trabajo de partos porque el médico decidió hacerle una cesárea a las 36 37 semanas entonces los niños se sabe que los niños no son a término cuando tienen 39 y 40 semanas entonces lo que dice la persona que pregunto tiene razón nosotros vemos que entre un 7 y un 8 y un 10% de los chicos de prematuros tardíos o de términos presentan dificultad respiratoria después que nacen o han nacido de una cesárea que no se programó o el parto ha sido difícil hubo algún grado de hipoxia intrauterina que hace que la circulación del bebé no sea correcta y ustedes saben que este es un matrimonio el pulmón tiene un matrimonio con el corazón entonces el pulmón puede funcionar bien pero si el corazón y la circulación no es buena aunque el pulmón funcione bien y la circulación no es buena posiblemente este niño tenga un problema de transición de demora en la transición por un problema circulatorio de modo que si es cierto los niños pueden presentar esta dificultad y para esto yo les recomiendo EICOR miren voy a poner las manos así juntitas rezándole al tatita Dios yo les recomiendo a ustedes cuidados iniciales del recién nacido bájenlos del blog en mi blog ustedes tienen todos los capítulos los tienen gratis los bajan lo único que tienen que hacer es estudiarlos allí ese manual de la mano les va a llevar con algoritmos y con conocimiento les va a decir qué hacer si tienen este niño con dificultad respiratoria guíense por un protocolo por EICOR que Fátima que la estoy viendo a querida Fátima de Yacuiva que Fátima que es una enfermera de Yacuiva o que Laura Figueroa que es de Salta o Andrea Arancibia que también está o los enfermeros de la sala de parto sepan manejar los niños con criterios que sean parecidos entonces cuando usen protocolos estos niños van a ser fácilmente abordables lo difícil es cuando se encuentran solos y no saben qué hacer ante un niño de estas características por eso les recomiendo que bajen el manual yo tengo muchas charlas sobre EICOR y sobre soporte respiratorio y trastornos respiratorios del recién nacido que ustedes las conocen muchos pero digamos esto se puede repetir bueno la verdad que son muchísimas preguntas vamos a continuar con algunas más no sé doctor usted qué disponibilidad tiene estoy a disposición porque me encanta de que hayan 230 personas todavía en el webinar y eso significa una gran necesidad yo mandé una propaganda que lo hago habitualmente no con este webinar lo hago con los webinars del mundo soy una persona que me dedico a hacer propaganda de todo lo que hace del mundo científico eso se lo saben lo saben todos pero yo mandé una propaganda especial con este webinar porque dije para estudiantes para enfermeros que piensan para médicos jóvenes ¿por qué? porque creo que puede ser de mucha utilidad vamos adelante voy a ser más corto en la respuesta perfecto bueno entonces hay una pregunta que dice ¿qué dispositivo recomiendo para aplicar CIPAP en recién nacido parte del Neopaf? digo como de mantenimiento hasta el traslado a USIN si puede el Neopaf es lo mejor pero si no tienen Neopaf háganlo con un CIPAP a burbuja nada más que para hacerlo con un CIPAP a burbuja tienen que saber que tienen que tener el tubo de oxígeno con el tubo de aire comprimido con la posibilidad de hacer la mezcla pero bueno la recomendación es esa pero si yo no tengo un Neopaf y puedo tener un CIPAP a burbuja y en esto se le va la vida al niño entonces yo le coloco yo al bebé lo reanimo en la sala de partos y cuando el bebé respira espontáneamente le coloco un CIPAP a burbuja y después con mucho cuidado le digo a Natalia que es una enfermera a la Juana que generalmente a la que siempre está ahí que es la mucama que siempre está a la mano hola que tal porque cuando estamos de guardia estamos solos y entre dos o tres llevamos este bebé alguien tiene que vigilar la cánula alguien tiene que vigilar digamos el burbujeo y puedo así mantener hasta que llegue a la terapia intensiva pero dispositivo para dar CIPAP solamente tenemos el CIPAP a burbuja el Neopaf que es lo mejor hay otros hay otros productos que han salido en el mercado pero que creo que es de un solo uso se usan una vez y no se usan más pero digamos los que yo conozco son esos y si uno tiene un respirador como nosotros nosotros tenemos un respirador con el que vamos con un respirador perfecto ¿qué temperatura debe manejar el calentador del CIPAP? es otra de las preguntas siempre 37 grados uno sabe de que el aire frío y seco es nocivo 37 grados y siempre hoy le decía una enfermera en la unidad creo que era Rita hablábamos con Rita no me acuerdo que el humidificador tiene que siempre tener agua lógicamente que lo tenían con agua pero digo siempre tiene que tener agua y uno dice ¿por qué tiene que tener agua? porque el agua le da la humedad 100% de humedad relativa y el oxígeno calentado 37 grados bien ¿existe para usted un PEP mínimo a partir del cual no tendría sentido que el paciente mantuviera el CIPAP? a veces sucede que por clínica y laboratorio ya no lo necesita pero al retirarlo debemos volver a colocarlo y reclutarlo a pesar de haber hecho surfactante y haber estado con un PEP fisiológico bueno el 2 lo que quiere a ver ¿se acuerdan de Harrison que hizo el estudio? los chicos se quejaban hacían se quejaban ¿eso qué decían? que respiraban con la glotis cerrada lo que entonces cuando el bebé tiene quejido está fabricando un CIPAP de 2 centímetros de agua lo que puede fabricar el bebé no es más que 2 centímetros de agua si el bebé ustedes lo sacan del CIPAP y el bebé empieza a desaturar es posible que sea por colapso de la vía aérea superior si es un bebé prematuro entonces quizás no lo necesite al CIPAP por el pulmón sino por la vía aérea superior asegurar de que ese bebé si es un prematuro especialmente un prematuro menor de 32 semanas haya y esté recibiendo cafeína algunos recomiendan antes de sacar el CIPAP dar una dosis adicional de cafeína a la dosis habitual que ustedes pueden buscar en el Bademecum y mirar qué es lo que pasa si un bebé está con un CIPAP mínimo que yo entiendo que es un CIPAP con una presión de 2 y anda con esa presión de 2 y bueno y si uno tiene problemas en la nariz yo lo tengo con la presión de 2 y si lo necesita tener de 1 aunque yo sepa de que es despreciable pero si el niño lo necesita se lo coloco hay bebés que uno les coloca la cánula nasal de bajo flujo que puede de 2 litros por minuto esa no lleva humidificador y calentador y con una cánula de bajo flujo con el estímulo que el bebé recibe ya empieza a respirar mejor y uno puede tenerlo y uno puede tenerlo con una cánula y a lo mejor con oxígeno del 21% pero en esto no hay una fórmula de nuevo hay observación bien doctor están preguntando cómo hacen para adquirir el ACOR y en otro vi también que si usted puede dejar el link de su blog bueno yo le he mostrado a ustedes en la primera diapositiva a ver les voy a mostrar la primera diapositiva ahí está ese es el link ese es el link del blog saltaneo.blogspot.com perfecto si ustedes toman si ustedes con un lector QR colocan un lector QR acá sobre estos sobre estos van a poder acceder directamente al blog o colocando esto en la barra de tareas saltaneoblogspot.com y para entrar a YouTube pueden entrar a Saltaneo y ahí van a encontrar no se imaginan la cantidad de buenas conferencias que van a encontrar de todos los niveles y para todos los niveles digamos de de aprendizaje bien perdón les recordamos también que esta conferencia luego va a estar la van a poder encontrar en el canal de YouTube de Silmac perfecto entonces ustedes ahí con el código QR que leen ahora todos uno va al restaurante pone el código QR y dice bueno un buen bife aquí ponen QR y le van a dar toda la biografía que ustedes quieran acceder perfecto perfecto y bueno creo que hay una última pregunta que es ¿con qué FIO2 inicia CIPAP en prematuras? esa es una excelente pregunta depende del prematuro yo diría si nosotros tenemos un bebé en sala de partos y es un bebé que tiene menos de 28 semanas de gestación a esos niños hoy le están dando 30% de oxígeno ¿se entiende? 30% de oxígeno esto va a salir nuevo va a salir nuevo ahora por encima de 28 semanas de gestación cuando yo lo reanimo al bebé lo voy a reanimar con más de 30% con menos de 30% de oxígeno con 25 ya a los niños mayores de 28 semanas lo están ventilando con 25% de oxígeno pero eso es para iniciar la reanimación pero sería lo mismo para el CIPAP si yo tengo un bebé con CIPAP al cual nace y está respirando con alguna dificultad esto es muy importante si el bebé nace y está respirando con alguna dificultad y yo tengo la destreza de poner un CIPAP le pongo un CIPAP y cuando le pongo un CIPAP le pongo un CIPAP de 6 centímetros de agua si es un bebé prematuro de menos 1500 gramos y la FIO2 se la doy de 30 y espero y veo si el bebé le doy el tiempo porque hay que darle el tiempo y hay que darle la paciencia con control de la frecuencia cardíaca si la frecuencia cardíaca no me desciende por debajo de 100 y el bebé se mantiene con respiración que cada vez va mejorando y va mejorando la saturación yo lo dejo con la FIO2 que necesite yo empiezo hoy se sabe que reanimar los niños con oxígeno puro está prácticamente destellado en los niños con oxígeno 100% en los niños prematuros tardíos o de término todos se empiezan a ventilar con aire ambiente ahora en niños prematuros por debajo de 32 semanas hasta las 28 usar 25% de oxígeno y por debajo de 28 30% de oxígeno esto va a salir publicado pero lo que quiero decirles es que lo mismo pasa con el CIPAP ahora si uno ve que el bebé con esta fracción inspirada de oxígeno no satura bien entonces puedo aumentar ir aumentando de 5 puntos la FIO2 para lograr cuánto logro y la otra cosa que tienen que acordarse es que no es solamente FIO2 sino que es presión cuando un niño es muy prematuro y tiene los pulmones colapsados yo tengo que poner 5 de presión 6 de presión y si yo veo que al bebé le cuesta mucho recuperar y oxigenarse y bueno puedo aumentar la presión del CIPAP si voy aumentando junto con la FIO2 hasta que logre el equilibrio perfecto bueno aquí tenemos entiendo que es un comentario de José Rivadeneira dice la desventaja de usar CIPAP de burujas sin el mezclador de oxígeno blender hace que desventajosamente le ofrezca oxígeno al 100% circunstancia desventajosa que no impide usarlo para salvar la vida del pequeño en donde no se dispone de blender si acepto el comentario yo tenía un médico amigo un médico que ya dejó la neonatología y me decía bueno mira hermano yo vengo al doctor al médico que hizo el comentario yo vengo de la época en que nosotros no teníamos mezcladores ni siquiera teníamos aire comprimido hay muchos lugares en los que ustedes están trabajando ahora donde no tienen aire comprimido entonces uno tiene que pensar allí si yo tengo que salvar una vida que hago entonces él me decía mira hermano yo prefiero hacer lo que tengo que hacer lo ventilo y si tengo que poner oxígeno 100% lo pongo 100% porque no tengo otra posibilidad lo prefiero vivo al bebé aunque tenga que pagar el precio después de una retinopatía o de una displasia broncopulmenar o de un fenómeno oxidativo y no tener un bebé muerto así es bueno excelente doctor presentación no hay más preguntas no sé si alguien más quiere aclarar algo si no Andrea María la verdad que doctor lo hemos tenido mucho más del tiempo programado no sé si hay algún médico de la unidad veo que está el doctor Huerta por ahí no sé si el doctor Huerta quiere hacer algún comentario y podemos ir cerrando doctor ¿qué tal? buenas noches buenas tardes ¿qué tal? se vienen los médicos de acá de Neonatología bueno sí estamos bueno practicando con esta nueva modalidad ahora de cánula que estamos se está interventando en unidad que es la cánula RAM se está viendo menos complicaciones con respecto a esto de lo que hablaba el doctor de la complicación sobre todo con presión a nivel de la columna y la nariz que es la novedad que se está dando ahora acá en la unidad después bueno obviamente los manejos con respecto a los cuidados del CIPAP que obviamente depende mucho del personal de enfermería pero bueno también el médico va a ver la mano el tema de la clínica es muy importante sobre todo en la aplicación en la mecánica valorar la mecánica del paciente no olvidarse de eso no solamente colocar el circuito y listo sino que también de valorar el paciente en ese sentido y bueno nos está permitiendo manejar muchos chicos con esta ventilación muy masiva y bueno nos va bastante bien en los prematuros sobre todo los no prematuros así que bueno la verdad que ayuda muchísimo en este sentido en el manejo de la ventilación muy masiva muchas gracias doctor por su comentario Ivana tenés el micrófono no sé si estabas diciendo algo tenés el micrófono apago la tecnología ahora sí no simplemente agradecerle al doctor Huerta por su comentario el doctor del barco excelente felicitaciones la verdad que es un gusto y un lujo haberlo tenido hoy aquí la verdad que disponíamos o pensábamos que lo íbamos a hacer en una hora hora y media y la verdad que estamos llegando a las dos horas sí creo que el doctor agregó fue justo cuando se desconectó que María hacía el comentario que esta charla es récord en asistencia llegamos a tener un promedio de 260 asistentes escuchándolo y bueno aprendiendo de usted y lo más importante aún estamos a casi dos horas de haber iniciado la charla y todavía hay más de 185 personas activas en esta plataforma en esta sala de Zoom así que bueno agradecerle especialmente doctor por su compromiso con todo lo que tiene que ver con su especialidad se nota su pasión por lo que hace también agradecerle el hecho de compartir toda esa información y todo ese material en este espacio y por permitirnos desde CILMAC acercarle todo este conocimiento a toda la gente que hoy se sumó a esta charla así que muchísimas gracias doctor también agradecemos a toda la gente que se sumó como decía yo hace un rato se ve por ahí gente que está escuchando la charla desde el servicio gente que está desde su casa con sus niños y demás así que muchísimas gracias la verdad que un placer compartir este espacio agradecido soy yo y gracias a ustedes por la paciencia que me han tenido durante estos días la verdad que me he sentido muy bien atendido y gracias también a la empresa por darme este espacio que es un espacio importante para esto para difundir el conocimiento muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.